Muy buenas a todos cracks, sean bienvenidos a la parte 2 de... bueno, le puse como título al video Nuevas cosas en el taller del constructor La verdad es que lo hice en dos pares porque tuve un problemita con la actuación y bueno Me quedé en la batalla, se quedó en la batalla y prácticamente voy a pasar obviamente la batalla Vamos a poner la repetición para que vean de qué forma entré a atacar esta defensa Y bueno, así fue como me llevé la victoria De esta forma, bien Entré robando de todos lados Bien, bien Después de haber tirado pues los cohetes aéreos Bueno, lo que nos detiene a los lobos Pues empecé a desplegar obviamente los lobos Bien, bien Pues de esta forma se ganó, yo lo vi un poco complicado Pero bueno, al final se pudo ganar, nos llevamos pues 42 mil de oro 19 mil de elixir y 33 trofeos Bien, de esta forma gané Y bueno Ahora quiero mejorar pues los muros porque He visto que los muros normalmente me los toman muy rápido Porque mis muros están pues algo bajos de nivel Entonces Los voy a mejorar rápido Marcamos todo bien Volvemos a emparejar Bueno, de este lado hace falta una mejora Están en el nivel 3, en el nivel 2 Mejoramos en fila Mejoramos en fila Mejoramos en fila Bien, a ver, a ver Aquí estoy mejorando algunos de más Incluso Mejor lo voy a hacer individual Porque algunos estoy mejorando de más Como este que acabo de mejorar nivel 4 Y pues obviamente me costó más oro Bien Mejoramos todo bien Perfecto Lo importante ahorita o mi prioridad son los muros Por eso es que estoy mejorando muros y todo esto Bien Me parece que me pagan aquí algunos Pues vamos a poner de nuevo aquí el campamento Sacamos un momento las torres de arqueras Mejoramos uno por uno Y de esta forma nos quedamos sin oro Bien Mejoramos prácticamente ya todos los muros a nivel 3 Algunos a nivel 4 Y bueno, ahora sería mejorar Pues Cambiamos de distribución Bueno, me faltaron algunos Esos en dónde estaban Viéndolo de esta forma me faltan Pues Ah, ya sé en dónde estaban Ya, 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 ya guache Bueno, no sé ni qué moví Pero moví algo Creo que estaba de este lado Ya ni me acuerdo dónde estaban Pero Bueno Me hace falta mejorar estos de aquí Y uno que está de este lado Bueno, unos que están de ese lado Ahora lo que voy a hacer es mejorar Pues El laboratorio Después voy a empezar a mejorar los Recolectores de Lexi Pero ahorita el laboratorio Voy a mejorar el laboratorio Para Pues Empezar a mejorar a mis tropas de nivel Porque No las tengo mejoradas A un nivel alto Me falta mejorar a los magos Porque los tengo a nivel 1 Y solamente llevando El laboratorio a nivel 3 Puedo mejorar a los magos Y bueno, de este lado Vamos a hacer un último combate Y así despedimos este video El combate que nos falta Para llevarnos el bonus De 3 estrellas Bien Vamos a destruir el machucado Primero Bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, perfecto A ver cuánto nos llevamos Espero que nos llevemos Más del 60% de daño Espero que si ya llevamos Un 70% de daño Me quiero llevar esa torre Perdón El taller El constructor Y así nos llevamos Prácticamente La victoria Del bonus De 3 estrellas Por favor Que caiga ese Cañón doble Por favor Uy 90% de daño Y nos quedamos Con un 90% de daño Espero que el combate Lo tengamos ganado Y el rival Pues haga menos Del 90% de daño Destruimos El taller El constructor Y eso es vendaja Para nosotros Victoria Bien Perfecto Hicimos más daño Que él Y bueno Cracks Espero que este video Les haya gustado Si se hacen like Comparen a algunos amigos Se los agradezco bastante Y bueno Sin más Fíjense mucho Un fuerte abrazo Y aquí Que mejora voy a hacer Yo creo que voy a hacer Que el laboratorio astral Este a nivel 4 Bien Lo mejoramos Y sin más Cracks Fíjense mucho Un fuerte abrazo Y nos vemos A la próxima Goodbye Bye